He elegido EUDE Business School porque ha sido muy fácil, ha sido un proceso súper llevadero y en la parte de escoger qué universidad debería tomar para hacer el máster EUDE me abrió las puertas como si fuera ya un alumno de EUDE. La formación en EUDE ha sido excelente y seguir haciéndolo creo que una vez finalizado ya incorporada al mundo laboral estaré súper preparada. Pues viniendo de Serbia mi experiencia en Madrid ha sido muy diferente de lo que esperaba. La verdad es que Madrid ha abierto sus puertas a mí y ha sido todo súper fácil, súper llevadero y pienso quedarme con Madrid en el corazón aunque me vaya de aquí. Recomendaría a todas las personas que me preguntan qué tal la experiencia de Madrid y del máster de EUDE, les recomiendo EUDE ya que es un máster que aparte del prestigio que tiene y el abarque laboral que tiene, las prácticas y la inserción laboral es muy buena. Hay muy buenas becas, hay muy buenos convenios y el proceso de matrícula es súper sencillo. Como estudiante ha sido al principio desafiante y ha sido un reto pero si una vez aquí ha sido inolvidable, increíble y es un paso que todos deberían de dar.